Hoy te daré tu libertad Porque ya no puedo más Retenerte hacia mi lado Si no eres feliz Es mejor dejarte ir En la busca de un amor Que alimente los latidos De tu corazón Porque yo Solo te causé dolor Aunque no fue mi intención Sé que te hice mucho daño No tengo perdón Mientras yo te hice sufrir Tú me amabas de verdad Hoy me he dado cuenta Y no quiero que llores más Porque tú Te mereces algo más Que mis egos Te mereces alzar El vuelo con quien tú decidas Y no recordar que Sufriste tanto por estar A mi lado Y solo con traición Te pagaron No hay razón ni lógica Para dejar que tu vida destruyas por mí Porque tú Porque tú Porque yo No, no te supe dar amor No te supe dar amor No te supe dar calor Y no, no te supe dar amor No te supe dar amor Tanto por estar a mi lado Y solo con traición Te pagaron No hay razón ni lógica Para dejar que tu vida Destruyas por mí Porque tú Te mereces algo más que mis egos, te mereces avisar El duelo con quien tú decidas y no recordar que Sufriste tanto por estar a mi lado y solo con traición te Pagado no hay razón ni lógica para Dejar que tu vida destruyas por mí Porque tú te mereces lo mejor Hoy me has escrito una carta que te vas a marchar Te has encontrado con otro, otro más que más da He comprendido que quieres dejarme sin tu amor Vete cuando quieras con él, no te guardo rencor Hice todo lo imposible porque nunca, nunca te alejarás de mí Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar, porque volveré a amar Y llorarás por mí Si hoy es un pájaro triste, soy osar, escúchalo Es mi canto que dice, no me olvides por favor Otro no podrá borrar aquellos besos lentos que tome yo de ti Me llevarás contigo a donde vayas No ganas nada yendo queriéndome así Porque volveré a amar Y alguien devolverá Lo que siempre te di Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar, porque volveré a amar Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas, hermosas voy a confesarte Preciosa que si tu me besas yo pierdo La razón Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu ojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tu me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices con cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un Don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Bendigo que no solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre, mi vida voy a regalarte un cofre pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Vida mía Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu ojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices en cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un Don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que no solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti Nada se compara contigo Nadie se compara contigo Eres alguien especial Eres mi mejor motivo Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hace que estalle de pasión mi piel La más deseada Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis anhelos Eres quien provoca mis celos La más deseada La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hace que estalle de pasión mi piel Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Música 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 Ya no llores muchachita No estás pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Si a mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor A ver sincero Aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan reír Que te hagan llorar Que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Dicen por ahí que tú quieres volver, que piensas regresar conmigo Dicen que te ha ido mal, que la vida se ensañó contigo Que no para de llorar tu corazón herido Dicen por ahí que hablas de mi amor, que preguntas por mi muy triste Mejor debes recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Tu nuevo sol alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú haz de cuenta que no te conocí Dicen por ahí que hablas de mi amor Que preguntas por mi muy triste Mejor debes recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Tu nuevo sol alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú haz de cuenta que no te conocí Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú haz de cuenta que no te conocí No te conocí No te conocí Nada, te conocí No te conocí Son más virtudes que sus defectos Son más las ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú, siempre a la moda y con elegancia De uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Pues según tú, no eras mi gata Salías de compras todos los días Siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para variar Siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival Dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda en la boda No traía alacas ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia, con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Vámonos Porque aquí asustan, chiquitita Te presento a mi amante La que no anda en la boda No traía alacas ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia, con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Para dejarte Hoy, mientras veía los aparadores En una tienda de la gran ciudad Algo que trajo de nuevo a mi mente Y con tristeza Y con tristeza me puse a pensar Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro Es fría por fuera Es un maniquí Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por algo las dos se distinguen Ella no hace el daño Que me hiciste a mí Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro Es fría por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por algo las dos se distinguen Ella no hace el daño Que me hiciste a mí Y se parece a ti 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 No alcanza para la renta, mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita, pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, que como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carrón de lujo ni chamanas de piel elegante Perfumes importados y un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, cenas en el mar moderno y finores Un restaurante, me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador, soy millonario de amor No hay en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, que como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carrón de lujo ni chamanas de piel elegante Perfumes importados y un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, cenas en el mar moderno y finores El restaurante, basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador No hacen falta monedas brillantes, carrón de lujo ni chamanas de piel elegante Perfumes importados y un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta monedas brillantes, carrón de lujo ni chamanas de piel elegante No hacen falta billetes, diamantes, cenas en el mar moderno y finores No hacen falta monedas brillantes, ni cenas en el mar moderno y finores Restaurante, me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador, soy millonario de amor No, 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 no No hacen falta monedas brillantes, carbón de lujo ni chamanas de piel elegante Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorra con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorra con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de descender Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber venido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Dice que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber venido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón ¿Quién es usted? Yo no soy aquel al que jura haber venido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón ¿Quién es usted? Aún que el mundo entero se opusiera a nuestro amor No me importaría Nunca dejaría De quererte con todo el corazón Aún Si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría No me serviría Pues me muero Sin tus besos Sin tu amor Porque tú eres mi mundo ¿Quién importa el corazón? Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran Mientras tú me quisieras Te declaro ante el mundo Vencedor Aún Si el mundo entero Me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría Nada cambiaría No me serviría Pues me muero Sin tus besos Sin tu amor Porque tú eres mi mundo ¿Quién importa el corazón? Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran Mientras tú me quisieras Te declaro ante el mundo Vencedor ¡Gracias! 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 Mi nombre es esclavo Me has reído A tus pies Te propongo Ser mi dueña Que te adueñes De mi piel Que sujetes A mis labios A tus besos Que son miel Necesito dueña Quiero ser de alguien Quiero tener hilo Como un tijeré Necesito dueña Y tú tienes porte Traes el uniforme De lo que soñé Necesito dueña Necesito dueña Necesito dueña Necesito dueña Alguien que me entienda Y que se dé cuenta Y que se dé cuenta De que tengo sed De ser amado Por alguien como tú Por alguien como tú Que tenga esa luz Que hay en tu mirar Necesito dueña Necesito dueña Eso y nada más Eso y nada más No te lo que soñé Hoy no voy A mirar Tu retrato No voy a recordar Que te has ido Hoy no voy A esperar Que regreses No voy a llorar Mas por tu olvido Hoy no voy Hoy no voy A sentir Que me besas Cuando quedo En tus brazos Dormido Hoy no voy A pensar Que lo sientes Y que al despertar Tú estás conmigo Hoy no voy A morir Por hablarte No voy A imaginar Que me llamas Hoy no voy A creer Que me quieres Abrazarme Y decirme Que me amas Hoy no escucharé Una canción triste Como el bomba Estirado En el suelo Hoy no soy Osare Que te extraño Por las noches Mirando Hacia el cielo Hoy no Porque tú Ya estás aquí Ya no Porque te tengo aquí Hoy Hoy no Porque me quieres A mí Hoy no Me despierto Y ya estás Junto a mí Me despierto Y ya estás Junto a mí Me despierto Y ya está Te Te